Hay un porcentaje que se recicla, que es lo que siempre se ha reciclado acá, pero hay un gran porcentaje, que es más del 70-80% de los plásticos que finalmente va a dar un vertedero. Entonces la idea de nosotros es rescatar todo ese plástico que las otras empresas lo están reciclando y antes que vayan al vertedero convertirlo en algo útil y devolverlo a la sociedad en el fondo en algo que realmente sirva para la construcción en este caso, el de nosotros es un material de construcción. El producto es madera plástica. Nosotros le llamamos madera porque en el fondo tiene el formato de la madera, o sea, tiene las mismas escuadrillas y todo, pero está fabricado a partir de 100% de plástico reciclado de la basura, tanto de desechos industriales como de desechos domiciliarios. Entonces al ser de plástico no absorbe humedad, por lo tanto no se pudre como la madera o no se oxida como el metal, no se lo comen las termitas y dura lo que dura el plástico en el medio ambiente, o sea, por lo menos unos 300 años. El plástico que llega de los puntos limpios llega así, en este formato, llega clasificado. Después se muele hasta que queda así. Bueno, nosotros las pigmentamos y todo para que puedan tener color y terminan en esto. Estamos en alianzas con varias empresas de recicladores. Uno de ellos, por ejemplo, es Triciclos, que es como la bien famosa. Y ellos hacen toda la parte de recolección, o sea, ellos se hacen cargo de los puntos limpios, todo, de una preselección. Clasifican los materiales y nos mandan hasta una planta que nosotros tenemos, donde podemos procesarlos, molemos los plásticos clasificados y después llegan acá. Acá, una vez que llegan acá, se hace una mezcla. Porque todos los plásticos son diferentes, entonces se hace una mezcla, igual que una receta. ¿Ya? Igual como la fórmula de la Coca-Cola, una cosa así. Y se hace una mezcla, la que se echa dentro de la máquina y la que se haga como resultado el material. Ahora, este es el showroom, que lo hicimos, tiene algunas piezas para la terraza, especialmente ese mobiliario exterior. Ahora, lo que nosotros, lo que más hacemos es vender las tablas a granel. ¿Ya? Y hacer decks. Estamos full venta, así que estamos... ¿Venta aquí en Chile? Ventas acá en Chile, sí. Tenemos, o sea, estamos en negociaciones, o sea, nos han llamado de Brasil, de Uruguay, de Bolivia. Y hemos estado en negociaciones, todavía no hemos llegado a nada en todo caso, pero sí estamos en negociaciones.